Hola, ¿qué tal? Buenas tardes todos y todas. Bienvenidos, bienvenidas y gracias por conectarse el día de hoy. Mi nombre es Yesenia Rodríguez, soy la desarrolladora del equipo de código para el desarrollo. Lidero los temas técnicos de la iniciativa y apoyo equipos a desarrollar y publicar códigos con los estándares open source del BID. Para nosotros estos encuentros son súper importantes porque nuestra misión en Código para el Desarrollo es facilitar la utilización de código abierto por el sector público de América Latina y el Caribe. Y esto incluye tenerlos a ustedes, tenerlos a ustedes en la plataforma, presentarlos y apoyar la reutilización de estas herramientas que tenemos en el sector público. Es por eso que queremos que nuestros showcases, nuestros workshops como el de hoy tengan mucha presencia en su día a día, en las cosas que vayan a hacer en sus proyectos. En este momento tenemos alrededor de 150 herramientas que pueden apoyarlos en las actividades del día a día, tanto en sus trabajos como en sus proyectos. Y ya han sido descargadas por centenas de miles de veces. Así que los invitamos a leer y a explorar el catálogo de herramientas que tenemos en Code for Development. Nuestra plataforma Código para el Desarrollo fue creada en el 2017. Fue el primer repositorio de código abierto para la gestión pública en la región. Y la creamos porque los desarrolladores del banco del BID empezaron a producir muchos algoritmos, softwares de código abierto para nuestros clientes. Y era súper estratégico para toda la región de mantenerlo al alcance de todos y convertirlo así en un bien público. Entonces sin más preámbulos me gustaría presentar a Antonio Vázquez Brust del equipo de vivienda y desarrollo urbano del BID y a Roberto y a Gonzalo del Tecnológico de Monterrey, quienes van a liderar en esta oportunidad este workshop y contarles todo sobre Ursa. Muchísimas gracias Jess. ¿Se me escucha bien? Yo te escucho bien. Bueno, voy a hacer una introducción ultra breve antes de dejar la palabra a Roberto y a Gonzalo, que van a ser la parte divertida que nos toca hoy, que es el taller práctico. Solamente para hacer un poquito de publicidad y comentarles algo que podría serles interesante, dado que están aquí, son la audiencia indicada para esto. Desde la División de Vivienda y Desarrollo Urbano del BID, estamos desarrollando, en estrecha colaboración con la iniciativa de Code for Development, varias herramientas digitales dedicadas a la planificación urbana. La idea es crear herramientas open source que sean lo más fáciles posible de implementar, que al mismo tiempo tengan funciones muy avanzadas que apoyen la planificación, la gestión y el estudio de las ciudades, y que tengan una parte novedosa de acceder a nuevas fuentes de datos, a la big data vigente, como por ejemplo imágenes satelitales o repositorios online como OpenStreetMap. Y dentro del catálogo, que es bastante grande, que está publicado en Code for Development, si ustedes entran en el sitio web de la iniciativa, van a encontrar dos herramientas que les recomiendo en particular, porque tienen buena documentación, buenos casos de uso, y tienen videos grabados de formato similar al que vamos a hacer hoy, donde tienen una demostración paso a paso de cómo usar estas herramientas. Y estas dos que les recomiendo son, una que utiliza análisis de imagen satelital y machine learning, y reconocimiento automatizado de imagen, para realizar cartografía automática de barrios informales, para hacer monitoreo frecuente, a bajo costo y bajo esfuerzo, del crecimiento y la evolución de la ciudad informal, de los barrios vulnerables e informales, que aparecen en nuestras ciudades de Latinoamérica. La idea es que se pueda entrenar un algoritmo específico para cada municipio que desea utilizar esta herramienta, y una vez que ha sido entrenado para hacer cartografía en ese sitio, se puede utilizar cada seis meses o cada año con cierta frecuencia, para actualizar la información disponible que muestra el crecimiento de la ciudad informal. La segunda herramienta, muy relacionada, se llama Urban Pi. El Pi es porque está escrito en Python. Y es un conjunto de librerías que permiten acceder a datos urbanos de alta resolución espacial de forma automática. La herramienta con solo elegir una ciudad de interés descarga datos demográficos con mucha precisión. Por ejemplo, cantidad de personas, cantidad de mujeres y niños, cantidad de personas por rango etario, que viven en cada sector de la ciudad, descarga también puntos de interés como hospitales, escuelas, bancos, parques, e incluso permite hacer indicadores de accesibilidad, generando un ruteo y simulando miles de viajes desde cada punto de la ciudad hasta los sitios de servicio más cercanos para cada región, indicando, por ejemplo, dónde hay bajo acceso a salud pública o a educación. Y no solo indicando dónde existe este bajo acceso por distancia, sino también resaltando las áreas de la ciudad con más densidad urbana que tienen menos acceso a servicios. Esto permite priorizar áreas donde la planificación, donde la inversión es más importante debido a la demanda. Y por último, la herramienta que vamos a ver hoy, que hemos llamado URSA, porque la sigla en inglés es Urban Reporting Based on Satellite Analysis, reportes urbanos basados en análisis satelital. Ya está online también. Aclaramos que es una versión beta. Estamos tan ansiosos por dejarles probarla que la compartimos aún en pleno desarrollo, para que tengan acceso temprano. Uno de los mantras del Open Source es Release Soon, Release Early, que sería algo así como Públicalo pronto, Públicalo con frecuencia, así que ya está disponible. Ahora el equipo les va a mostrar el porqué de esta herramienta y cómo se utiliza y se instala. Pero ya está online. Más allá de que va a seguir mejorando, cada semana cambia, va a evolucionar y va a asumir funciones, ya pueden jugar con ella. Está publicada en la URL que ven ahí, que también después vamos a compartir. Así que les dejo ese mensaje. Lo que vamos a ver hoy pueden intentarlo en casa. Y no solo eso, sino que si siguen atentos a la evolución de la herramienta, van a ir sumando funciones y continúa siendo pulida. Dicho eso, le dejo la palabra al equipo, Roberto. Gracias por estar aquí. Gonzalo también. Y les escuchamos. Muchas gracias, Tony y Jess, por la introducción. Voy a compartir mi pantalla. Ya está. Listo. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a estar presentando esta herramienta que se llama Ursa, como bien decía Tony. Nosotros, los presentadores, el día de hoy, somos un servidor, Roberto Ponce y mi compañero Gonzalo Peraza. Hemos sido un equipo que ha estado a cargo de este desarrollo, un equipo de, evidentemente, varias personas. Pero bueno, en este caso, nosotros estamos representando al equipo. La herramienta la hemos desarrollado en el Centro para el Futuro de las Ciudades del Tecnológico de Monterrey. Es un proyecto en el cual comenzamos a trabajar el año pasado, como en junio. Llevamos más o menos ocho meses de desarrollo. La agenda para el día de hoy, nuestras presentaciones, es primero contarles un poco cuál es la visión, la misión de Ursa. Después vamos a presentar la aplicación. De ahí, Gonzalo les va a hacer una introducción sobre el tema más, que consideramos que ha sido más complejo desarrollar en esta aplicación y que puede ser más interesante para ustedes, que es la, la, la proyección de escenario futuro de crecimiento urbano y la construcción de escenarios, ¿no? Y finalmente tendremos un tiempo para preguntas y respuestas. Vamos con la visión y misión de Ursa. Nosotros hemos, llevamos trabajando el tema urbano varios años, al igual que ustedes, nuestra audiencia, y uno de los retos que hemos encontrado es cómo los gobiernos locales, que generalmente se encargan de regular la planeación urbana, pueden hacer uso de ciencia de datos y de herramientas computacionales para mejorar su proceso de toma de decisión, ¿no? También sabemos que, bueno, normalmente en nuestra región tenemos restricciones presupuestales y, y paradójicamente, las, las áreas encargadas de la planeación urbana, que es un tema importantísimo, pues son las áreas más vulnerables a recortes presupuestales y demás, ¿no? Entonces, el reto que tenemos era cómo producir una herramienta que funcione con, con datos de uso libre, que sean gratuitos, que sea muy fácil de instalar, que no requieras un computador muy complejo, muy sofisticado, sino que básicamente una computadora con un aceptable que puede tener varios años de uso y con una conexión a internet sea suficiente para poder correr esta herramienta, ¿no? Y que además no tenga una gran curva de aprendizaje, ¿no? Que ustedes no tengan que subir datos, proporcionar capas, ¿no? Sino que todo corra en la nube, automáticamente ustedes seleccionen su ciudad, su país, su ciudad, y vaya esto y haga todos los cálculos en la nube, descargue la información que necesita y les otorga los, los resultados en una, pues, interfaz de usuario que sea fácil de usar y fácil de entender y fácil de interpretar, ¿no? Y que al mismo tiempo, varias de estas imágenes y reportes, ustedes los pueden ir descargando para que lo puedan usar en sus propias presentaciones o en sus propios análisis, ¿no? Ese fue el reto que planteó el Banco Interamericano de Desarrollo, el, estar el Hood Civic Data con, eh, a nosotros, al equipo del Tegue Monterrey, y bueno, pues, sí ha sido un reto desarrollarlo, pero estamos muy contentos con, eh, los resultados. La, la herramienta funciona para cualquier ciudad con más de cien mil habitantes de América Latina. Este, evidentemente, a ver, aquí un poco, vamos a regresar a esto de la diapositiva al final, pero nuestros correos electrónicos, como mencionaba Tony, es una herramienta, es una versión beta, ¿no? Entonces, evidentemente vamos a estar dando asistencia técnica, vamos a estar al pendiente. Nos interesa mucho que nos reporten errores que puedan ir encontrando en la aplicación, cosas que debamos de seguir depurando. Eh, déjenme pasar a la aplicación en sí. Vamos a dejar la parte de, de cómo instalar la aplicación hacia el final. Déjenme mostrarles primero las funcionalidades. Miren, cuando ustedes corren la aplicación, se abre una ventana en su navegador web que tengan seleccionado. En este caso, yo tengo Google Chrome. Eh, aquí hay una lista de países de la región y una lista de ciudades. Les digo que todas las ciudades con más de cien mil habitantes de América Latina, son quinientos y fracción ciudades, son zonas metropolitanas, están consideradas en este menú. Eh, le das, se presiona el botón consultar y tenemos estas cuatro secciones aquí, ¿no? Que es crecimiento histórico, cobertura del suelo, escenarios de futuro e islas de calor. Eh, vale mencionar algo. Cuando ustedes seleccionan por primera vez un país y una ciudad, y lo seleccionan, se va a tardar un tiempo en ejecutar. Es decir, unos quince minutos, veinte minutos. Si es una zona metropolitana grande, vamos a decir, Lima, Ciudad de México, bueno, pues va a tomar treinta minutos, incluso hasta cuarenta y cinco minutos, ¿no? ¿Esto por qué? Nuevamente, es una de las disyuntivas, ¿no? Eh, la herramienta es muy fácil de instalar. Ustedes no tienen que proveer ninguna información. Pero al seleccionar ustedes esta ciudad, lo que la aplicación va y hace es que se va a la web y recopila la información pertinente, necesaria, para construir las herramientas que les vamos a estar mostrando, ¿no? Entonces, eh, recopilar esa información y hacer todo ese procesamiento en la nube, es decir, tratamos de que el mayor procesamiento no ocurra en su máquina localmente, ¿no? Sino que está ocurriendo en otro lado. Entonces, eso, este, la primera vez que se corre, pues, esos procesos y esa descarga de información lleva tiempo, ¿no? Eh, esta información se queda guardada en una carpeta que se llama caché dentro de su computadora de forma local. Esto quiere decir que la siguiente vez que hablan la herramienta, si corren la primera ciudad, la misma ciudad que ya tenían, habían consultado previamente, pues muchas de esas imágenes ya están ahí guardadas, entonces es mucho más rápido, ¿no? Por, por la dinámica de la sesión, yo precargué una ciudad, que sí se tardó 20 minutos más o menos en correr y en mostrar los resultados. Eh, esto lo hice, pues, con la finalidad de ir ahorrando tiempo en esta presentación, ¿no? Entonces, Morelia es una ciudad de más o menos de un millón de habitantes que está en la zona central de México. Y, bueno, aquí esta primer pestaña que se llama crecimiento histórico se basa en un producto muy relevante que se llama el Global Human Settlement Layer, ¿no? Este es un proyecto de, de la Unión Europea, es este que encontramos aquí. Eh, se ha establecido como un referente por la calidad de la información que produce, eh, hace una recopilación de imágenes de satélite, un procesamiento, y además tiene estimados de población. Entonces, bueno, eh, cuando ingresamos, lo primero que vamos a ver es, eh, este recuadro en color azul marca el área de análisis. Esta área de análisis es delimitada la, 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 el Global Human Settlement Layer define las zonas metropolitanas y traza unos contornos. Entonces, nosotros por seguridad le agregamos un buffer todavía de 10 kilómetros sobre estos contornos, pues para asegurarnos que no perdamos nada del desarrollo, este, previamente definido, ¿no? Por esta agencia. ¿Cómo define el Global Human Settlement Layer, eh, eh, estas magnitudes de lo que es una zona metropolitana? Bueno, pues con base en el análisis del crecimiento que, que exploran con las imágenes de satélite. Eh, el mapa es interactivo. Ustedes se pueden ir acercando. Aquí vemos, eh, tres elementos, ¿no? Que es el recuadro azul, que es la zona de análisis. Eh, la zona central marcada con un contorno en color marrón. Y después las zonas periféricas, ¿no? La zona central quiere decir toda esta parte donde sí tenemos contiguidad en el desarrollo urbano, ¿no? Otra forma de llamarlo sería como la zona funcional de una zona metropolitana. Y después estas zonas periféricas son, eh, pues ya sea zonas rurales que poco a poco se van adosando o terminan siendo parte de la, la zona funcional de una ciudad. O bien nuevo desarrollo que va emergiendo en la periférica y que poco a poco se va integrando una zona metropolitana. Eh, aquí lo que nos indica los colores de los pixeles es el año en que cada uno de estos pixeles fue agregado a la zona urbanizada. Por ejemplo, lo que tenemos en este color más oscuro es el tamaño de la ciudad de 1975, ¿no? Los pixeles en un color más amarillo, pues es el nuevo desarrollo que se ha ido agregando en la década del 2010, 2015, 2020, ¿no? Aquí esta leyenda del mapa nos indica el significado de la colorimetría, ¿no? Estos mapas son interactivos, eh, y también se pueden descargar. Si uno presiona este botón, la imagen se puede descargar como, como un archivo PNG para que ustedes lo puedan usar, pues para sus presentaciones o para, para otros fines, ¿no? En cada uno de los mapas fuimos incluyendo una descripción de cuál es la fuente de información, qué es lo que representa, ¿no? Eh... Igual, esto mismo es, eh... Aquí como está representado es con celdas que son más grandes, celdas de mil por mil metros, y el Global Human Settlement Layer considera, de acuerdo a sus criterios, algo urbanizado, como si en esas dimensiones exista al menos una densidad de 300 habitantes por kilómetro cuadrado. Entonces, lo mismo aquí. Es una representación de estas celdas que cumplen estos criterios de urbanización de 300 habitantes por kilómetro cuadrado cuando es que aparecen o tienen esas condiciones en la mancha urbana, ¿no? Es lo mismo estas imágenes pueden descargar, son interactivas. Eh... Este... Este gráfico muestra la fracción de la celda de 100 por 100 metros que tiene construcción, ¿no? Fracción de construcción en cada una de las celdas. Entonces, aquí vemos que va desde el 0 hasta el 1%. Ahorita la entrada puede parecer azul, pero conforme nos vamos agregando, acercando al mapa, bueno, aparecen colores justamente más claros, ¿no? Esto también es útil porque nos habla como de los huecos que van quedando en estas celdas, ¿no? De los huecos que va dejando el proceso de urbanización conforme la ciudad va creciendo. Habitantes. El Global Human Settlement Layer reporta también tiene un estimado de habitantes por celda, ¿no? Estas celdas son de 100 por 100 metros y representan la población en el 2020. Igual, el mapa es interactivo. Y a partir de esta serie de mapas, lo que construimos son unos gráficos que utilizan la información de los mapas para contar una historia, ¿no? De cómo ha sido este proceso de crecimiento de cada una de las ciudades. Aquí lo que tenemos es el área urbana en kilómetros cuadrados. Es nuestro eje vertical. En el eje X tenemos los años. Entonces, se puede observar cómo ha ido cambiando el área urbana de la zona metropolitana. Pero no solo eso, sino que se puede distinguir el área urbana en las zonas centrales versus las zonas periféricas, ¿no? Aquí el mapa es interactivo en el sentido que podemos quitar y agregar elementos, ¿no? Poner una, quitar otra. Y tenemos el porcentaje de cambio, ¿no? Que representó en este periodo comprendido aquí, que es de 1975 hasta el 2020. Esta era área urbana. Aquí lo que tenemos es área construida, ¿no? Es un mapa de forma similar que muestra cómo han ido cambiando las superficies construidas. Población. Igual hablábamos que el Global Human Serum Layer tiene un reporte de población. Entonces, este reporte también se puede consultar históricamente, tanto para la zona central como las zonas periféricas. Esto, un comentario pertinente, es una aproximación. Al final, es un modelo estadístico para identificar población a partir de las imágenes de satélite. En este caso de Morelia, este, se ve plausible. En algunos casos, se ven algunos picos extraños. Vienen las fuentes de datos. Viene también ese error en algunas ciudades, proviene de que los datos que contiene el Global Human Serum son del 2010, entonces, una extrapolación al 2020, ¿no? Pero bueno, una de las ventajas de utilizar el Global Human Serum Layer como fuente de información es que es una herramienta que está en constante actualización, ¿no? Y se van agregando nuevos datos y se van agregando, haciendo correcciones de datos al pasado, demás. Es una herramienta que tiene, pues es muy confiable porque tiene un equipo detrás de ella que la está actualizando constantemente. esta aplicación lo que hace o como función es que automáticamente va y descarga la última versión del Global Human Serum Layer para desplegar la información y mostrar las herramientas que les estamos mostrando, ¿no? Ahorita les vamos a hablar de eso, pero justamente esto está construido sobre una herramienta que se llama Google Earth Tending, ¿no? que es donde tiene muchos de estos repositorios de información que mostramos. Nuestra herramienta se comunica y está en constante contacto con Google Earth Tending para ir descargando la información pues que vamos desplegando, ¿no? Y aquí también, aquí tenemos un estimado de densidad de construcción, una aproximación, tanto para la zona central como las zonas periféricas como para todas las zonas, ¿no? Entonces, esto es útil porque justamente un poco en varias ciudades que hemos estado comparando te cuento esta historia de cómo ha sido el proceso de urbanización y cómo el mayor crecimiento poblacional, pero también de las superficies construidas y de las densidades de construcción pues va ocurriendo en mayor medida en la periferia urbana más que en las zonas centrales, ¿no? Esto debido pues al modelo de urbanización que hemos privilegiado en la región. lo mismo, ¿no? Aquí son varias, varias formas adicionales que tenemos de presentar la misma información de cómo van cambiando las densidades de población, las densidades de construcción, ¿no? E incluimos una, una explicación para cada una de ellas. El segundo, después de esta herramienta, de esta pestaña de crecimiento histórico que digamos lo que te hace es esta caracterización de cómo ha crecido, cómo ha sido este proceso de crecimiento territorial, nos vamos a esta segunda pestaña que se llama cobertura de suelo, ¿no? Esta pestaña utiliza los datos del Dynamic World de Google. Este es un clasificador desarrollado por Google recientemente, se publicó el año pasado, que contiene una clasificación de los pixeles a partir del 2015, me parece, en una resolución de 10 por 10 metros, ¿no? Eh, estas son las categorías que reporta el World Dynamic, el Dynamic World de Google. Lo mismo, estas imágenes se pueden descargar, son interactivas, se puede hacer zoom in, zoom out. Eh, el color rojo lo que demuestra, pues, es la urbanización, ¿no? Es lo que observábamos. Eh, nosotros, inicialmente, cuando comenzamos este proyecto, tratamos de desarrollar nuestro propio clasificador de uso de suelo. Teníamos un buen avance al momento que, que Dynamic World, eh, anunció esta herramienta. Pero, eh, nuestro clasificador nunca pudo batir la, la precisión que tenía este clasificador de Google, ¿no? Entonces, finalmente, tomamos la opción de incluirlo. Igual, lo mismo, es una herramienta que se está actualizando constantemente, y que la herramienta al, de, de, del URSA, eh, cuando se consulta una ciudad, automáticamente va a Google Earth Engine y busca la última versión disponible de Dynamic World, ¿no? Entonces, es como, muy fácil mantenerlo actualizado. Eh, entonces, además del mapa, podemos ver la distribución por, por kilómetros cuadrados de cada una de las superficies por su tipo de uso, ¿no? Esto para el área de interés que habíamos definido, ¿no? Nuevamente, a ver, déjenme hago zoom out. Esta zona de interés, bueno, estaba marcada por ese contorno azul que, que habíamos delimitado desde la, la pestaña de crecimiento urbano, ¿no? Aquí se puede ver la evolución, este, nuevamente, esta herramienta está disponible de Dynamic World con datos del 2015 en delante. Entonces, eh, se puede observar el cambio en los tipos de suelo para la zona de interés, ¿no? El mapa también es interactivo, es decir, podemos, este, seleccionar las categorías que, que buscamos observar. Por ejemplo, si queremos ver la, este, nada más árboles, cultivos y urbanización, bueno, podemos comparar estas categorías, ¿no? Y ver su cambio. Y, el, el tercer elemento me voy a saltar, ahorita vamos a regresar a este escenario de futuro, porque va a ser, eh, parte de la, de la segunda, parte de la presentación que vamos a ver hoy. Y me voy a brincar a islas de calor, ¿no? Eh, El equipo de HUD de Civic Data estaba interesado también en que se pudiera contar con una herramienta que fuera fácil de utilizar, que identificara cuáles son las islas de calor en una zona metropolitana, ¿no? Eh, eh, estuvimos revisando varias metodologías. Al final nos, hay, hay muchas formas de identificar islas de calor. Al final optamos por esta que está aquí, ¿no? Que aquí citamos la, la referencia de dónde la tomamos. Eh, a grosso modo esta metodología consiste en definir una, un área de análisis. Y, ¿qué sería esta? Esta que vemos aquí. Una vez que se define el área de análisis, se calcula la temperatura promedio, bueno, una vez que se define más bien el área de análisis, se hace una clasificación de cuáles son los pixeles urbanos y cuáles son los pixeles rurales. Eh, a partir de ahí, con imágenes de satélite de Landsat, con las, las bandas, con la banda termal, se calcula la temperatura promedio en los pixeles rurales y la temperatura, bueno, la temperatura promedio en los pixeles rurales y se saca la diferencia entre cada uno de los pixeles en la imagen versus esta temperatura rural promedio. eh, por ejemplo, aquí observamos que la temperatura promedio que arroja para esta zona de interés son treinta y cuatro punto siete grados centígrados, ¿no? Para Morelia. Esta temperatura es un poco alta y, en general, algo que hemos estado observando es que los datos de Landsat, de temperatura, tienen promedios un poco por arriba de lo observado. pero eso no, no cuestiona la, la metodología porque al final de cuentas lo que sacamos, pues es utilizando el mismo canal de datos de Landsat, sacar el promedio de la temperatura rural contra la urbana, ¿no? observado. Entonces, al final de cuentas se hace esta simple sustracción entre el, el promedio de la temperatura rural entre el promedio observado anual de temperatura en cada uno de los pixeles, ¿no? y se llega a esta clasificación que es muy frío, frío, ligeramente frío, templado, ligeramente cálido, caliente y muy caliente, ¿no? Uno puede navegar en el mapa y ¿cuáles corresponderían a las islas de calor? Pues principalmente estas superficies etiquetadas como muy caliente, ¿no? Aquí esta es una parte que estamos aún trabajando y perfeccionando. También nos basamos en, en literatura ya existente para entender, pues, cuáles podrían ser las principales estrategias de mitigación de las islas de calor. Entonces, hay cinco principales estrategias de mitigación que se consideran. Uno es reintroducción de vegetación, instalación de techos verdes, instalación de techos frescos, instalación de pavimentos de concreto e instalación de pavimentos reflectores, ¿no? Y cada una de estas metidas tiene un cierto impacto, ¿no? Aquí, por ejemplo, la introducción de vegetación te dice, mira, tendrías que intervenir un área de 18 kilómetros cuadrados y te ayudaría a mitigar en promedio 1.1 grados centígrados, ¿no? De tu área, de esa temperatura promedio que tenías, te ayudaría a bajarla a un grado centígrados, ¿no? ¿Cómo llegamos a ese 1.1 grados centígrados? Bueno, es algo que nosotros no estamos estimando, ¿no? Sino que nos basamos en literatura académica existente que aquí citamos, que identifica esos estudios de caso que se han hecho, que ese es el promedio de reducción, ¿no? De temperatura si haces esta política y en esta área, ¿no? Lo mismo, luego, techos verdes, ¿qué impacto tendría, ¿no? Un grado, un punto, un grado centígrado, ¿no? Es un efecto más limitado y sobre qué área urbana lo tendrías que implementar, ¿no? Entonces, así puedes ir seleccionando varias, varias medidas y ver su impacto, ¿no? Esta es una parte que seguimos todavía ajustando un poco para tener una mayor variación en las superficies intervenidas y cómo esto afectaría, pues, los grados mitigados, ¿no? De acuerdo a la literatura, si se hacen estas estrategias de mitigación, una ciudad puede alcanzar un máximo de hasta 3 grados, ¿no? De mitigación. Aquí en este gráfico presentamos las frecuencias, ¿no? De las superficies de toda esta zona que estamos analizando de interés de la zona metropolitana que involucra tanto la parte rural como la urbana. ¿Cuál es la superficie en la categoría de muy frío? ¿Cuánta en frío? ¿Cuánta en ligeramente frío? ¿Templado? ¿Ligeramente cálido? Y caliente, ¿no? Aquí lo que se observa es, bueno, pues, fíjense, justamente se desglosa por urbano rural. Las, las, las regiones rurales, la superficie clasificada como urbana, perdón, la superficie clasificada como urbana, pues, es la que concentra lo, lo cálido y lo caliente, ¿no? Y lo templado. Aquí es, explicamos la metodología de cómo se llega a estas siete categorías de temperatura, desde muy frío a muy caliente. Es con base, pues, en la distribución y las distribución, las desviaciones estándar, ¿no? Que, que decimos, bueno, esto es, a partir del promedio, menos de 2.5 desviaciones estándar, es muy frío, entre 2.5 y 1.5 desviaciones estándar, es frío, y así sucesivamente, ¿no? Y aquí, si recordarán que, que de la parte de cobertura de suelo, teníamos ya los, la clasificación de uso de suelo por píxel. Entonces, aquí simplemente se hace un cruce y es muy impresionante observar cómo, pues, los píxeles muy fríos se relacionan con árboles, es decir, menos de 2.5 desviaciones estándar de la temperatura promedio, bueno, pues, es cobertura vegetal. Y como, conforme nos movemos al caliente y muy caliente, pues, tienden a ser praderas, cultivos y lo construido, ¿no? Lo mismo, estos gráficos se pueden descargar, ¿no? Se pueden descargar y ustedes los pueden utilizar. Y aquí, otro ejercicio que se realizó con las islas de calor fue identificar el centro de la ciudad, el centro grave de la ciudad, e ir construyendo anillos concéntricos, círculos, 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 que se van abriendo, e ir midiendo estos radios, ¿no?, de estos círculos concéntricos. Y después, calcular la diferencia con la temperatura rural. Entonces, por ejemplo, en este caso, la ciudad de Morelia, cuando estamos aquí a, en el, en el radio de cero kilómetros, es decir, estamos en el centro, en el centro de la ciudad donde tienes la mayor superficie construida, tienes una diferencia de hasta ocho grados centímetros, de ocho grados centígrados, respecto al promedio de la temperatura rural en esa misma región, ¿no? Conforme te alejas, bueno, pues esta diferencia se va reduciendo, ¿no?, casi a cero, conforme ya te mueves a la zona rural, ¿no? Y, aquí lo mismo, en estos radios, también se puede ver cómo van cambiando las superficies por uso de suelo, ¿no? Tenemos los usos de suelo, vemos a una distancia de cero kilómetros del centro, pues prácticamente todo es, más del 90% es construido, ¿no? Y conforme te empiezas a alejar, empiezan a entrar, empieza, termina el límite urbano, hay límites agrícolas, hay otros usos que compitan contra el límite urbano, y empiezas a ver otros usos predominantes, ¿no? Por ejemplo, a partir de, sería este radio, cinco kilómetros, pues ya prácticamente es, son otros usos, ¿no? Es una ciudad pequeña. Eh, y listo, esto sería, esta parte, vamos a lo último de escenarios de futuro. Escenarios de futuro ha sido la, el reto mayor para construir esta aplicación, ¿no? Eh, los escenarios futuro, quiere decir, nosotros a partir de este histórico que tenemos de cómo ha crecido y que se ha construido la ciudad, buscamos generar predicciones de cómo seguiría creciendo la ciudad y unos escenarios de cómo se vería esta misma ciudad con su historia en el 2030, en el 2040, en el 2050. Lo que está aquí, es una descarga de datos que se puede hacer actualmente, ¿no? Eh, esta es una parte que sigue en desarrollo, estimamos que, ha sido la parte más compleja del proyecto a desarrollar, estimamos que nos, nos va a demorar todavía un par de semanas más. Eh, esto se va a ver así, ¿no? Ahorita lo que está puesto es simplemente descarga los archivos de calibración, pero así es como se va a ver, ¿no? Lo que buscamos es, eh, generar, como en esta pantalla que tenemos aquí, tres escenarios de crecimiento para una ciudad, ¿no? Poder decir, bueno, ¿cuál es el escenario de crecimiento inercial? Si todo sigue igual, como ha crecido la ciudad, ¿cómo se vería en los próximos 20 años? Después, hacer otros dos escenarios. ¿Qué pasaría si esta tasa de crecimiento se acelerara, no? Si de repente empieza a crecer mucho más rápido de su histórico, ¿cómo se vería, no? Y finalmente, una tasa de un crecimiento más mesurado, ¿no? Si empiezas a implementar instrumentos de política para controlar la expansión territorial de tu ciudad, ¿cómo se vería, no? Entonces, en esta última sección, buscamos esto, ¿no? A partir de la caracterización del crecimiento urbano, queremos construir escenarios de futuro, que a ustedes les ayuden a tomar mejores decisiones, ¿no? Esto, al final, buscamos que se convierta en una herramienta de un sistema de apoyo para la planeación urbana, ¿no? Como en inglés le llaman este tipo de herramientas, un planning support system. Y un poco para ir concluyendo mi parte, esta parte de crecimiento urbano, estos escenarios, está elaborado sobre una herramienta que se llama SLEUT. Esta herramienta lleva más de 30 años en la academia y se ha utilizado en un número de ciudades para predecir el crecimiento de la ciudad, ¿no? Como crece una ciudad. Es un automata celular. Esa herramienta fue desarrollada en un lenguaje de programación que se conoce como C. Es muy difícil de calibrar, es muy difícil de utilizar. Nosotros decidimos darnos un clavado a profundidad sobre SLEUT. y Gonzalo, quien ahora les va a presentar, él desarrolla una implementación de SLEUT en Python. Hasta donde es, hasta donde tenemos conocimiento, esta es la primera implementación de SLEUT en Python. Python es un lenguaje de programación. ¿Cuál es la ventaja de utilizar Python? En primer lugar es la facilidad de comunicarse con Google Earth Engine. Hablábamos de... Google Earth Engine es esta plataforma que... que observamos aquí. A ver, déjame... Aquí está. Google Earth Engine es esta plataforma lanzada por Google, que lo que es, es un repositorio de una gran cantidad de información, ¿no? Con el código que tú escribes te puedes conectar esta aplicación. En esta aplicación, donde vienen datasets, ahí van a encontrar una gran cantidad de datos que son los que utilizamos en nuestra aplicación que desarrollamos, ¿no? Entonces, un poco lo que hace cuando ustedes empiezan a correr, la herramienta es seleccionas una ciudad y un país y va y se conecta el código que está escrito ahí a Google Earth Engine, descarga las imágenes satélite, que es lo que se requiere, todo lo procesa en la nube, y bueno, genera estos perfiles y estos gráficos, ¿no? Entonces, bueno, la ventaja de tener Python en SLEUT es que puede coexistir, puede combinarse con Google Earth Engine, y pues con esta aplicación que ya tenemos, ¿no? Tenemos una, esta nueva versión de SLEUT en Python, hace una calibración automática de coeficientes, que es mucho más veloz de lo que está implementado en C, en las versiones antiguas de SLEUT. También está integrado con herramientas modernas de análisis de datos, como Google Earth Engine. Después hay una descarga automatizada de datos de entrada. es un formato adaptable y extendible, y pues también hemos innovado, Gonzalo innovó en una implementación más eficiente de algunas de las fases que ahora les voy a explicar, ¿no? Entonces, bueno, aquí, este, hasta aquí doy mi presentación, se abre la palabra a mi compañero, doctor Gonzalo Peraza. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto. A ver si hubiera me compartido pantalla para llegar a la presentación. Sí. Eh, yo voy a comenzar, por aquí, aquí, un caso un poquito, eh, cómo funciona, cómo funciona SLEUT. Y aunque aún no está completamente implementada en la aplicación, es importante entender un poquito de su funcionamiento para interpretar los resultados que nos ofrece, principalmente. para predecir, crecimiento a futuro, es un problema muy complicado por el número de variables involucradas. Se proponen ya muchas maneras de hacerlo en los libros, todas tienen algunas ventajas y desventajas. Eh, nosotros nos recibimos por este programa de simulación basado en autómatas celulares llamados SLEUT. Eh, por varias razones. Una de las más importantes es la disponibilidad de los datos. O sea, SLEUT toma como datos de entrada o las variables que necesita para poder construir esta estimación de crecimiento urbano, están disponibles a nivel global, ¿no? y aunque es cierto que, que hay otras variables importantes relacionadas directamente con la urbanización como sonificación, demanda, crecimiento poblacional, etc. Poder obtener estas de manera, eh, automatizada para cada país a nivel global es, es complicado. Es un esfuerzo de estructura de datos muy grande. eh, SLEUT, las variedades que necesita para funcionar son cuatro, crecimiento histórico, pendiente de suelo, red de caminos y carreteras, y lo que se llama como la capa de exclusión, que es una combinación de cuerpos acuáticos, el agua, donde no se puede construir sobre agua, y zonas protegidas. pequeño rostro de la protección. Zonas de, eh, como reservas forestales, por ejemplo, donde sabemos que no se puede construir. Eh, y lo que hace SLEUT es que, utilizando el crecimiento histórico, aprende los patrones de urbanización, o se calibra para reproducir esos patrones de urbanización, y la dinámica de SLEUT absorbe de manera abstracta el impacto de todas las otras variables que no estamos considerando directamente aquí. Eh, al final del día es un, eh, modelo computacional, digamos, tiene, eh, muchas abstracciones involucradas, pero ha sido validado mucho en la literatura, y ha sido aplicado ya muchas veces antes, y ha demostrado ser muy útil para hacer este tipo de estudios, escenarios, y predicciones de crecimiento urbano. Aquí mostramos las cuatro capas, que son las que ustedes pueden ya descargar directamente de, eh, de la aplicación, ¿sí? Gonzalo, ¿me escuchas? ¿Sí? Sí, eh, ¿podrías acercar un poquito tu micro hacia tu boca? Porque creo que algunos no te pueden escuchar muy bien. Ah, sí, perdón. Déjame déjame comenzar rápidamente. Sí, ¿Este suena mejor? ¿Este suena mejor? Me parece que sí. Ahí si no, si no, si lo escuchamos bien. Si no, este, bueno, bueno. Ah, está recibiendo el volumen un poquito aquí. Ya. Dale. Sí. Ya estamos, creo. bien. Gracias. Eh, por demás de audio. Eh, bueno, continuando, eh, como decía, estas, estas fuentes de datos, ustedes ya las pueden descargar desde la aplicación. La persona 1 corre de manera autopatizada en, 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 en la app online. Estamos tratando de implementarla. Ya tenemos una versión funcional de CLEWY. Que estamos utilizando y estamos calibrando. Fuera de la app. Les voy a mostrar algunos resultados interesantes. Pronto ya va a estar disponible en, de manera integrada. Eh, cómo funciona específicamente, específicamente, SLEWY. SLEWY. Eh, un programa de simulación o un modelo computación, computacional, que pertenece a una familia más amplia que se conoce como autómatas celulares. Lo que hace un autómata celular es que divide nuestra región de interés en una región de celdas, como la que aparece en la pequeña instalación aquí, y define ciertas reglas de transición para las celdas que tenemos en la re, 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 rejilla, que dependen de varias cosas. Eh, de los valores de las celdas vecinas, de propiedades propias de cada una de las celdas, y de, eh, el azar. O sea, ahí también hay números aleatorios involucrados y otras probabilidades de transición. SLEWY es un simulador estocástico. SLEWY contempla para cada celda dos posibles estados. Una celda puede estar urbanizada o no urbanizada. Y define probabilidades de urbanización en cuatro fases distintas, que se realizan en este orden determinado, que son las cuatro que aparecen aquí. Eh, la primera es la fase de crecimiento espontáneo. Entonces, tenemos esta rejilla con celdas, partiendo de la urbanización ya existente, que serían estas celdas grises, por ejemplo, que conocemos aquí. Eh, y a cada una de las que no son urbanizadas, le asigna una cierta probabilidad de urbanizarse. En este ejemplo, dos de, de ellas se urbanizan, que son las que están, las que están en azul. Esta probabilidad de urbanización se controla de manera externa a través de un, eh, parámetro o un, eh, un numerito que le damos a, a, a SLEWY. Eh, el de esta fase se considera como el coeficiente de difusión en la literatura. Cada una de las cuatro fases tiene su propio coeficiente que controla sus probabilidades de urbanización. La, la, la segunda fase, que es la aparición de nuevos centros urbanos, toma los que recientemente aparecieron en la fase anterior y los puede convertir en centros de expansión que tienen un conjunto de tres píxeles. En este caso, solo uno de los que se urbanizaron anteriormente se convierte en un centro de expansión, donde se urbanizan dos píxeles más al azar alrededor del píxel original. Entonces, dicen, no pasa este test de, eh, centro urbano, ¿verdad? Que no se convierte en un centro de urbanización. La tercera fase es la, 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 la expansión. Crecimiento en los bordes de la versión que ya existe. Cada píxel vecino de un píxel urbano ya existente también tiene una cierta probabilidad de urbanizarse, que también está controlada por su propio coeficiente, que es el, el, el spread coefficient. Eh, aquí, eh, estos dos píxeles que urbanizan y también estos dos que tenemos juntos, los que ya eran existentes desde el inicio de la simulación. Y la última fase es la fase, es la, es la fase, eh, influenciada por la red de caminos existente, ¿no? Eh, esta fase se basa en el hecho de que los caminos atraen la urbanización. Entonces, eh, para cada, eh, pixel no urbano, la manera como funciona es que si está próximo a una, eh, camino ya existente, eh, re, realiza un desplazamiento a lo largo de ese camino en particular, una distancia que se elige al azar de acuerdo a este coeficiente particular que se llama road coefficient, y donde aterriza es donde se urbaniza y se crea un nuevo centro, eh, urbano compuesto de tres píxeles en este caso. Adicional a estas cuatro fases, eh, cada vez que uno intenta urbanizar un pixel, se hace una prueba adicional donde se utiliza el valor de la pendiente, porque es difícil construir un pendiente muy inclinado, el suelo muy inclinado. Entonces, eh, 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 hay otro coeficiente que determina la probabilidad de que un cierto valor de pendiente rechace la urbanización. Si se puede urbanizar, no se puede urbanizar. Este conjunto de cinco coeficientes tiene el comportamiento de SLEU. Y pueden tomar valores diferentes entre uno, entre uno y cien. ¿Qué valores son los que uno tiene que usar? Eso es lo complicado de utilizar este programa de simulación. Cada región en particular tiene un conjunto de coeficientes que reflejan su comportamiento histórico. Y es distinto para cada una de estas. Entonces, hay un proceso complejo de calibración que consiste en buscar el valor de esos coeficientes que mejor reproduzca el comportamiento histórico. Y ese proceso puede ser, eh, muy demandante computacionalmente. Y le hemos dedicado un gran esfuerzo a hacerlo de manera automatizada, de manera que no tengan que ustedes intervenir en el proceso de cada calibración. Y además hacerlo más eficiente. Hemos tenido grandes avances. No nos falta un poco más. No podemos aún, este, hacer mucho más eficiente. Estamos trabajando en ello. Actualmente, eh, por ejemplo, eh, para una ciudad como El Salvador, para la cual yo les voy a mostrar algunos resultados ahora, el proceso de calibración demoró algo de 30 horas, 35 horas, algo así. Que ya es una ganancia considerable con lo que se tenía antes, pero aún no puede ser en tiempo real. Entonces, cuando nosotros integremos esto en la aplicación, eh, esta calibración para un conjunto importante de las, eh, ciudades contenidas en la aplicación, ya va a estar previamente realizada en la nube. En este caso, les vamos a compartir el valor correspondiente de estos coeficientes que controlan el modelo de crecimiento urbano. Y una vez que uno aprende este conjunto de coeficientes, entonces puede extrapolar este comportamiento hacia adelante, el futuro. En este caso, esa leuta avanza paso a paso, donde un paso, que es la relación de estas cuatro etapas, es un año en la vida de la zona urbana. Eh, déjenme pasar a mostrarles algunos resultados de cómo se venían esos escenarios de futuro. Es, por ejemplo, eh, esto está hecho a mano, pero la idea es que sea como de momento automatizado con los outputs de esta simulación en particular. Los archivos que ustedes descargan, este es el código de Sleutron, que es el código que les da a la izquierda. Pero no. Esto a ustedes, al momento de usar la aplicación no tendrían que verlo. Pero en esa parte de la integración. Cuando ustedes descargan los archivos de certificación, uno de ellos es este input.nc que contiene todos los rasters, o sea, todas las capas de entrada. Provalización histórica, pendiente, zonas excluidas. Y también descargan algunos archivos que utiliza el modelo de configuración. Que, por ejemplo, el de calibración, es un pequeño archivo de texto. Con muchos archivos excepto en un poquito. Entonces, archivos .in. Que definen los coeficientes de usar. Al principio todos están en cero porque no saben cuáles usar. Pasa todo el proceso de calibración, que es la búsqueda exhaustiva de estos coeficientes. Y encuentra un conjunto apropiado de estos. Y son los que encuentra para el cerrador en particular. Cada uno de ellos refleja la importancia de cada fase. Un valor de 1 en difusión quiere decir que esta parte de generación espontánea no es muy importante. Sino que es más importante la expansión de bordes con un valor de 49. Entonces, van a estar entre 1 y 100. Y jugando con esos coeficientes, uno puede definir diferentes escenarios a futuro. ¿Cómo se ven estos escenarios? Uno tiene que volver a correr el programa de simulación con estos valores específicos. Aquí lo hicimos para tres escenarios distintos. Cambiando particularmente el coeficiente de expansión por bordes. Quiere decir, la línea punteada oscura en negro es el modelo inercial. Son los coeficientes que encuentra de manera automática. De 2000 a 2020 es el crecimiento histórico. Y desde 2020 a 2050 es el crecimiento extrapolado a futuro en el modelo inercial. Son los kilómetros urbanizados de la zona alrededor de El Salvador, en este caso. Suponiendo que el crecimiento por bordes sea 1.5 veces más grande que el valor inercial, obtenemos la línea azul. Y 1.5 veces más pequeño que el valor inercial, obtenemos la línea anaranjada. Es un crecimiento rápido, un crecimiento lento y un crecimiento inercial. Para cada uno de esos escenarios, SLEOT crea mapas de probabilidad de urbanización. Que se ven así, en la zona de El Salvador. Cuando esté disponible en la aplicación, va a tener atrás un mapa. No puedo observar exactamente dónde está parado. Pues es la zona de El Salvador. Esta parte vacía en la esquina izquierda es agua. Por eso no hay nada urbanizado aquí. El mapa de probabilidad a cada uno de estos píxeles de 100% de metros, le asignan a una probabilidad de urbanización. Mientras más grande es esta, más amarillo se ve el color. Entonces, los píxeles completamente amarillos se urbanizan con 100% de probabilidad. Y como forma de color, también un colorcito verde, un colorcito azul, disminuye esa cuadra de urbanización. Es el crecimiento inercial. Es el crecimiento acelerado de urbanización. Y es el crecimiento desacelerado de urbanización. Y algo muy interesante de ese leo es que no puede, tiene cierta flexibilidad al diseñar estos escenarios. También produce cierta complejidad al momento de decidir cuál es su coeficiente, si quiero yo modificar. Y qué tanto lo quiero yo modificar. Todo este proceso, nosotros lo vamos a extraer de una manera amigable en la aplicación donde va a estar desglosado la importancia de cada uno en el sector de cada uno de esos coeficientes. Se van a ofrecer opciones por defecto para la simulación, pero también se va a permitir que el usuario explore otro tipo de escenarios. Perfecto. Muchas gracias, Gonzalo. Yo creo que es el tiempo, ¿eh? Justo. El retro. Porque así tenemos un ratito para preguntas y respuestas. Ya, de acuerdo. ¿Decías, Roberto? Ah, no, justo iba a... Lo que iba a mostrar es el archivo de las instrucciones y demás. Perfecto. Hacemos eso que... Ah, y una aclaración también porque vi muchas preguntas al respecto. No se preocupen que los links importantes, en particular donde se descarga esta herramienta, los vamos a compartir con todos los presentes. Ah, porque algunos decían que estaban prestando atención a la disertación y les costaba en el chat donde se intercambian links ir copiando todo. No se preocupen, no hace falta que copien toda mano, se les va a compartir y van a tener acceso. Así que no, no se estresen que todos los links van a llegar. Sí, y de hecho acá, Diego acaba de compartir la lista de reproducción del BID, donde tenemos todos los videos de los workshops anteriores. Voy a compartir de una vez, para tener un espacio chiquito de preguntas, porque ya estamos al límite. Voy a compartir un formulario para que las personas que estén interesadas en contactar al equipo, que tengan más comentarios, porque sé que hubo muchísimos comentarios súper interesantes. Nos escriban directamente, y es como ese bulk de contactos, se los vamos a pasar a Toni, a Roberto, a Gonzalo, para que sigan la conversación. Así que lo mando en el chat y voy empezando con una de las primeras preguntas que hicieron. Dicen, Cristina Lafito, ¿tienen pensado agregar la posibilidad de exportar los mapas en formato SHP o raster para poder trabajarlo luego en un GIS y poder completar aún más los análisis con capas propias? ¿Qué dice el equipo de saludador? Buena pregunta. Sí, buena pregunta. Yo creo que descargar las imágenes y los raster, eso es relativamente sencillo, ¿no? Y de alguna forma la información está guardada en caché, ¿no? Entonces, eso es fácil. Lo que sí está complicado es agregar tus propias capas para análisis. Eso básicamente sería otro proyecto, ¿no? Sí, pero estaría buenísimo. 100% de acuerdo con esto, pero creo que acá que tengo, estoy leyendo la pregunta de Cristina, ella se refiere justamente a exportar para llevar al QGIS y trabajarlo dentro del espacio trabajador propio, que es una gran idea. Eso yo creo que es bastante sencillo de lograr. Podemos comprometer que va a haber botón de descarga. Nos comprometemos en vivo. Grabado. Tenemos otra consulta de Ana Rangel. Ella pregunta si la herramienta permite filtrar por más de una ciudad al mismo tiempo. Sí. A ver, al mismo tiempo, no se defiende a que se muestre la luz de una pantalla. Eso específicamente no, pero uno puede cambiar de ciudad en el menú de la aplicación y volver a correr en el análisis dentro de la misma sesión de la aplicación. Los archivos de todo lo que uno quiera analizar o cuando lo va analizando y seleccionando, se van guardando en disco para que los países posteriores sean más rápidos y además se pueden descargar más adelante cuando te desconoces. Algo importante que no mencioné, no mencionamos fue que hay que sacar una clave de Google Earth Engine para que funcione, ¿no? Una clave personal. Entonces, en los archivos de descarga, ahí hay un archivo de Word donde contiene un tutorial de cómo sacar esta clave y dónde se mete para que la aplicación funcione, ¿no? Que, por cierto, este instructivo de cómo obtener una clave de Google Earth Engine es súper útil para quienes trabajamos mucho con datos geoespaciales porque nos permite, además de utilizar la herramienta URSA, luego nos permite acceder por nuestros propios medios a esta plataforma que tiene una cantidad de datos satelitales enormes, es extremadamente potente y es una buena puerta de entrada para obtener nuestros propios datos de cualquier parte del mundo y por ahora con mínimo o nulo costo porque es una herramienta increíblemente poderosa para ser gratis, pero es gratis. Tenemos aquí una consulta de Osvaldo Leiva Camacho. ¿Cuál es la diferencia de esta herramienta con Trend Earth, complemento de QGIS, que evalúa las ODS 11.3 y 15.3? Sí, esa es la pregunta. No sé, Gonzalo, Tony, si conocen la herramienta que mencionan. Yo no la conozco, pero intuitivamente y por la complejidad que ha sido hacer este proyecto, no estoy seguro que esa herramienta contenga algo de escenarios a futuro y con la robustez que se contiene en URSA, que está basado en Slaut. Si no conozco el plugin tampoco, debe estar buenísimo. QGIS es un mundo que uno nunca termina de explorar, gran software y gran cantidad de plugins. Me parece que este en particular es para Islas de Calva, eso es lo que entiendo, aunque no estoy seguro. Tendríamos que investigarlo un poco más para poder dar un reporte detallado de diferencias. Osvaldo, si nos estás escuchando, estamos esperando mucho hablar contigo luego, así que contáctanos, por favor. Tenemos aquí, sí, otra pregunta de Paul, no sé, no puedo decir el apellido, no me sale. En el caso de Lima, ¿la información está agrupada por distritos? No, eso seguro que no. O sea, como está la aplicación ahora, tiene el punto de vista del satélite, del sensor satelital, que para bien y para mal no considera límites políticos. Por eso en las áreas urbanas se habla de centro y periferia, porque son estructuras que en el territorio muchas veces se funden entre sí, no dependen de la frontera política. Dicho esto, motivo más para ofrecer luego la opción de descargar los datos, porque cuando uno necesita hacer un análisis distrital, que es algo muy lógico, más allá de que la naturaleza no considera fronteras, digamos la gestión pública sí, entonces una vez que tengamos el botón de descarga, uno baja los resultados a su computadora, los cruza con los polígonos que quiera de distritos, y puede dividir de esa forma la información. Así que pronto va a ser perfectamente posible hacer eso. Sí, y sobre esa misma pregunta, hay otra muy relacionada, de cómo se distingue la herramienta entre centro y la periferia. Esta es para el equipo. Sí, perdón, me fue un poquito el audio, justo en ese momento. ¿Cómo se distingue la zona de periferia? Ok, la zona central es el centro de la ciudad. Se define a partir del centro de la ciudad y toma todas las celdas de un kilómetro por un kilómetro contiguas a ese centro, siempre que tengan una densidad de población, por ejemplo, a los 300 habitantes por kilómetro cuadrado. Las celdas que cumplen con ese, que tienen su densidad por encima de ese umbral, pero que no estén unidas a ese centro, son parte de la periferia urbana. Es un poquito más complejo que eso del análisis, pero en grandes casos así es como se distingue. Y Gonzalo, aquí corrígeme si no estoy asumiendo bien. Eso está basado en el proyecto de Human Settlements de la Unión Europea, el proyecto de investigación. Entiendo que el punto inicial para el análisis del sistema urbano en cuestión es 1975 más o menos. A partir de ahí se empieza a hacer el traqueo cerca del 70. Y entiendo que en ese momento, hace ya casi medio siglo, más de medio siglo, wow, bien. Lo que se toma, ese es el momento primigenio, donde hay una determinada superficie urbanizada para cualquier metrópolis actual. Hace 50 años ese territorio tenía una determinada urbanización, y lo que sería el epicentro de esa urbanización es lo que se considera el centro original. Y luego, como tú explicabas, a medida que pasan los años, se va viendo cómo hay crecimiento contiguo a ese centro primigenio, que es la expansión de la ciudad central, y cómo van apareciendo también manchones construidos en la periferia, como ha pasado en todas nuestras ciudades. Sí, sí, al gran grupo sí. Hay algunos otros que están listos por ahí, pero... Ese sería, en trazo grueso, sería la urbanización... Y bueno, ya yendo por la última pregunta, aquí Vivian Alves pregunta si se puede observar la evolución de las zonas de calor a través del tiempo. No se ha implementado en ese momento, pero es perfectamente realizable por las herramientas que ya están desarrolladas. No la tenemos contemplado por cuestiones... ¿Quién puede estar moviendo? Porque va a quedar por el seguro, pero este... Ok, pero aquí esto lo podemos discutir muy brevemente, ya sé que lo estamos pasando, Jess, perdona. Con otra consulta que me pareció interesante, que alguien preguntaba, ok, las imágenes vienen de Google Earth Engine, que a su vez consume de Sentinel o lo que fuere, ¿cada cuánto tiempo más o menos se actualiza la fuente satelital para que yo vuelva a correr el análisis y pueda comparar? Pero no me contestes ahora. Pensando en esto, uno podría hacer su propia serie de tiempo de islas de calor si con cierta frecuencia vuelve a correr la herramienta y va a borrar los resultados. Esto pasó en enero de 2023, esto pasó a fines de año, el año siguiente, así, ya saben, pues uno va a armar su historial. Esa sería la forma artesanal. Pero ahí la pregunta es, esta forma artesanal, ¿con qué frecuencia uno podría imaginar que la información se va a actualizar? En Willard, la información se actualiza muy recientemente, digo, tan pronto como pasa el satélite que pasó en la de interés, Landsat, pues lo falta a 16 días aproximadamente, es cuestión de unos días más que ya está disponible. Ok, o sea, es el ritmo de Landsat o de Sentinel, que creo que lo que dicen es que, de Landsat, dicen que pasa dos meses, dos veces por mes, por todas las grandes zonas habitadas del mundo. Esa es la promesa, Landsat, que es bastante, una muy buena frecuencia. Entonces, bueno, la solución por ahora para hacer serie de tiempo es a futuro. Uno empieza a capturar y va aguardando, pero sí vemos cómo hacemos para... Pero también mucho el análisis, bueno, pues está hecho con promedios anuales, entonces... Ah, buen punto. Promedios anuales y también, por ejemplo, el Dynamic World, ¿no? Que de alguna forma también se usan fuentes como llamándolas secundarias, ¿no? Indirectas, que sería... Ya hay más procesadas de Dynamic World, el Global Human Settlement Layer, ¿no? También, y demás. Entonces, una vez por año sería una frecuencia razonable para armar la historia propia. Más o menos. Sí, no sé. Sí, se suena bien. Dicho esto, para hacer inspección visual, si uno va a descargar imagen de Landsat y la va a mirar, sí tiene cada dos semanas cambian los píxeles, pero para aprovechar nuestros productos derivados y calibrados y analizados, como explicaba Roberto, se usan promedios anuales, así que quizás no tiene tanto sentido comparar cada 15 días porque en realidad todo eso va dentro de una media, pero sí se pueden hacer revisiones anuales. Y también por el tema de nubosidad y demás, pues mucho del procesamiento que simplemente se utiliza geomedianas y una de las decisiones iniciales que tomó el equipo fue montarse en Google Earth Engine porque la facilidad, por ejemplo, muchas de estas cosas que estaban implementadas ahí, como la facilidad de calcular geomedianas y demás. Bien, Jess, no sé si tenemos tiempo para algo más y aprovecho para decir que este video efectivamente va a ser compartido, va a estar en el canal de Code for Development, así que sí, lo van a poder volver a ver o compartir en breve. Muchísimas gracias. Sí, yo creo que ya hemos terminado al workshop, les agradezco muchísimo y obviamente, por favor, lleguen en el formulario que se encuentra en el webinar, en el chat, suban sus datos para seguir en contacto y registrense en la red Code for Dev que hacemos eventos todos los meses. Muchísimas gracias. 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 Gracias.